¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión y reflexión. Hoy vamos a tratar un tema que llevo viendo desde hace unos cuantos años, que no sé vosotros, pero yo por tendencia general, veo en redes sociales que todo el mundo pone en un pedestal los videojuegos 2D. Todo el mundo dice que los videojuegos 2D, los más antiguos, los más clásicos, son siempre mejores que los 3D, por distintos argumentos que esgrimen, que voy a exponer ahora luego, y a todo el mundo le parece bien y nadie le lleva la contraria ni nada, y vengo yo aquí a pues envalentonarme un poco y llevar la contraria a este argumento. ¿Son mejores los videojuegos 2D que los 3D? Pues bueno, voy a usar la saga The Legend of Zelda, una saga histórica, clásica, legendaria, de la más importante de la industria del videojuego, una saga que controlo bastante, aunque también he de decir que juegos 2D como tal, he jugado al Zelda 1, al Zelda 2, a Link to the Past, bueno, jugado, me los he pasado incluso, Link's Awakening, me he pasado la mitad de Oracle of Seasons, y bueno, quiero pasarme también, por supuesto, los dos Oracle, el Miniscap, y bueno, y luego podríamos meter en la ecuación a Phantom Hourglass, Spirit Tracks, esos también me los he pasado, pero no son 2D como tal, sino Vista Zen y tal, pero bueno, siguen esa filosofía de hacer los Zelda de la fórmula 2D, más que la fórmula 3D, aunque no sean 2D como tal, y bueno, pues es lo que os he comentado, llevo años, años y años viendo en internet, ya sea la comunidad angloparlante o hispanoparlante, que la gente pone muy en un pedestal los videojuegos 2D, y se atreven a decir de forma objetiva, diciendo que es una realidad innegable que es así, que los videojuegos 2D son muy, muy, muy superiores a los videojuegos 3D, y aquí vengo a explicar el por qué eso no es así, básicamente, y sinceramente, la gente que dice esto, pues lo que pienso de la gente es que es elitista, nostalfa, polla vieja, y que se deja llevar mucho por la nostalgia, y si no es nostalgia, es por un elitismo decir de lo antiguo siempre lo mejor, mira que enterado soy, mira que hipster soy, mira como visto de forma antigua y con unas gafas de pasta que flipas, y bueno, los argumentos que grimen suelen ser, es que los juegos 2D son jugablemente más profundos y complejos, no tiene por qué, no tiene por qué, simplemente, puede haber algunos que sí y otros que no, depende del juego, a ver, yo por ejemplo, en la saga Zelda, no he jugado todavía a Miniscap cuando estoy grabando esto, pero la mayoría de la gente coincide con que Miniscap es un juego muy, muy sencillito de la saga, y un punto de entrada en la saga muy bueno, de lo sencillito y lo accesible que es, que este es otro tema, no importa lo difícil que sea para que una cosa sea mejor o peor, o sea, te puede gustar más o menos que una cosa sea más difícil o menos difícil, pero eso es todo subjetivo, al igual que todo esto, todo esto que vamos a hablar en este vídeo, es todo subjetivo, ¿vale? El problema es que esta gente dice, no, es que de forma objetiva, es que es completamente innegable, es una verdad absoluta, verdad universal, que los 2D es mejor que los 3D, y es en plan, no, lo será para ti, si tú dices, para mí lo es, o a mí me gusta más, pues me parece perfecto, pero que digas, es que no, es que está mal que digas que los 3D son igual de buenos que los 2D porque es mentira, pues eso está mal lo que estás diciendo, son gustos al fin y al cabo. También el tema de son más difíciles, a ver, por lo general sí, porque los videojuegos 2D la mayoría se encuentran en el pasado, obviamente, así comenzaron los videojuegos, y en el pasado se usaba la dificultad como un recurso, pues para ganar más dinero o para alargar difícilmente la duración de un videojuego, haciendo los videojuegos de forma más injusta, obviamente, como hicieron los videojuegos con esa premisa en el pasado, pues por lo general sí que van a ser más difíciles, pero no tiene por qué, no el hecho de ser 2D hace que el videojuego sea más difícil que 1D, 3D, hay muchos videojuegos 3D que son mucho más difíciles que juegos 2D, pero muchísimo más. Así que sí, por lo general sí, por la excusa del pasado, de cómo hacían los videojuegos en el pasado, pero no es un atributo que ya viene de por sí a ser un videojuego 2D, existen videojuegos 2D que son sencillísimos, y existen videojuegos 3D que son dificilísimos, y también otro gran argumento, las putitas gráficas, es que los videojuegos 2D son más bonitos que los 3D, o los videojuegos 2D han envejecido mucho mejor que los videojuegos 3D primitivos, esto lo he escuchado un millón de veces y todo el mundo lo acepta como verdad universal, pues será para vosotros, o sea, es algo subjetivo, es algo de gusto, o sea, que algo te parezca bonito o feo es algo subjetivo tuyo, que una persona te parezca guapa o fea, atractiva o no atractiva, es algo subjetivo de cada persona, o sea, a mí lo que me parece fatal es que la gente pues afirme esto de forma rotunda objetiva, y que oye, no me puedes negar esto, pues sí, te lo voy a negar, te lo voy a negar porque son cosas subjetivas, y lo que para ti puede ser una cosa, para mí puede ser otra. Y entrando a hablar más específicamente de la saga Zelda, para que entendáis mejor y veáis más ejemplos, lo que yo he leído sobre la saga Zelda es que los Zelda 2D son mucho mejores, porque los puzzles que tienen son mucho más complejos, más profundos, el combate tiene más gracia al ser mucho más difícil, no sé qué, son juegos mucho más directos en la jugabilidad, no sé qué, y eso en plan, para ti puede ser mejor y te puede gustar más por esos argumentos, vale, pero esos argumentos que es grimes, para empezar, varios de estos argumentos no estoy a favor de ellos, ahora luego lo explicaré, y después es lo que os he dicho, es subjetivo, vale, si para ti, pues, hace mejor un videojuego esos argumentos que es grimes, o hace que te guste más, pues es para ti, pero no se lo apliques a todo el mundo, aquí lo que me toca los cojones es que haya gente que esté a gritos intentando decir, eh, tienes que aceptar esto por mis putísimos cojones, por mis putos huevos, que esto es así, no me puede llevar la puta contraria, hijo de puta, pues no, te voy a llevar la puta contraria, porque son putas opiniones, y me tocan mucho los cojones este tema, pero muchísimo, este elitismo de lo antiguo y lo clásico es mejor, mira que enterado soy, que yo valoro lo más antiguo, no sé qué, me tocan los cojones de una forma increíble, porque sí, hay juegos más antiguos que otros que son mejores que otros más modernos, al igual que hay juegos más modernos que son mejores que los antiguos, hay que mirar cada caso específico de cada juego y de cada saga, y, pues, intentar ser lo más imparcial posible, y todo eso, dentro de nuestra subjetividad, pero no siempre, 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 el 100% de los casos, lo más antiguo es mejor que lo más nuevo, es algo que me tocan mucho los cojones, tío, este, esta gente reparte carnets, tema de puzles, son más complejos, profundos, difíciles en los celdas 2D que los 3D, depende del juego, como todo, si nos ponemos en un Zelda 1, en un Zelda 2, en una Link to the Past, los puzles son un puto chiste, en comparación a los celdas 3D, ahora bien, si nos ponemos con un Link's Awakening, o con Oracle, tal vez esos juegos específicos en puzles, sí que son más difíciles y exigentes que en la mayoría de juegos 3D, que luego, pues, Skyward Sword, o Majora's Mask, e incluso Breath of the Wild, en algunas ocasiones, tiene puzles que considero bastante difíciles de, de, de averiguarlos y de interpretarlos y todo eso, vale, así que, es como todo, en tema puzles depende del juego, o sea, A Link to the Past, que es el que, pues, empezó a meter los puzles, tiene puzles muy sencillitos, y A Link to the Past, la mayoría de sus puzles consiste en acabar con todos los enemigos de una sala, o en mover un bloque, eso es un chiste, o sea, eso es ridículo, no me puedes decir que eso es más profundo y más complejo, que por ejemplo, en Ocarina of Time, por poner un ejemplo, el conocido Templo del Agua, que hay que jugar con subir y bajar el nivel del agua, para acceder a distintas salas, y, en fin, activar ciertos interruptores que están un poco ocultos, con el gancho de una cierta posición, etcétera, o en mayores más, que el Templo de la Gran Bahía, con el tema de, cambiar el giro del agua de la mazmorra, para llegar a unas salas u otras, el uso de las flechas de fuego, para descongelar cosas, y poder avanzar, congelar el agua para crear plataformas, y eso, e incluso congelar enemigos para crear plataformas, vale, o sea, es que, me parece ridículo, decir que, al Intu de Paz, se follan puzles, a todos los celdas 3D, cuando, precisamente creo que es al contrario, porque la mayoría de puzles, en el Intu de Paz, se basa en, mata a todos los enemigos de esta sala, o mueve un bloque, que sí, que luego tiene algunos puzles interesantes, pero, no son tantos, en tema de puzles, creo que los celdas 3D, le ganan, por ejemplo, al Intu de Paz, en tema de, dificultad, complejidad, etcétera, vale, y que, no son tan repetitivos, como, todo el rato, mata a todos los enemigos de esta sala, luego, como he dicho antes, sí, es cierto, que hay otros juegos, como Links Awakening, o como, los Oracle, que bueno, yo Oracle of Seasons, llegué hasta la mitad, y entre unas cosas y otras, lo dejé, quiero pasármelo, por supuesto, que, pues, sus puzles, pues, pues, sí que los noté bastante exigentes, los noté de los más exigentes de la saga, así de memoria, vale, así de memoria, de lo que recuerdo de Links Awakening, y de Oracle of Seasons, que sí, que en tema de puzles, me parecieron de los más difíciles de la saga, ¿eso lo hace mejor? no tiene por qué, no, no tiene por qué, la verdad, es cuestión de lo que a ti te guste, lo bueno que tenemos en la saga Zelda, es que hay Zelda con muchos puntos de vista distintos, tenemos juegos de Zelda más enfocados en el combate como tal, juegos de Zelda más enfocados en los puzles, y juegos de Zelda más enfocados en la exploración del mundo como tal, y entonces depende de tu gusto, de lo que más, del aspecto que más te guste, pues, te gustará más un Zelda u otro que esté enfocado en un aspecto u otro, vale, o a lo mejor te gustan todos los aspectos por igual, y el que más te gusta es un Zelda que equilibre la balanza de todos estos aspectos, y que más cosillas, pero lo que me chirría bastante cuando por ejemplo dicen, es que los Zelda 2D se follan a los Zelda 3D, a ver, yo creo que la saga Zelda es una saga que tiene muchísimo potencial, para exprimir ese tremendo universo que han creado, con un lore inmenso y que pueden contar grandes historias, y en la manera en la que han creado la saga Zelda, los Zelda 3D, pues, en historia se follan a los Zelda 2D, básicamente, los Zelda 2D, hay algunos que tienen una historia que está interesante y está correcta, está bien como A Link to the Past o Link's Awakening, pero, si lo comparas en carga narrativa con los Zelda 3D, pues, creo que salen peor parados, los Zelda 3D están mucho más enfocados en la historia, en desarrollar personajes y todo eso, son videojones más enfocados en la narrativa, y entonces, yo creo que es muy importante, que un Zelda tenga una buena historia interesante, me parece genial, los Zelda 2D son muy buenos juegos, muy divertidos y todo eso, pero, a mi parecer, le falta historia, cuando Zelda es una saga que, es muy interesante, todo lo que te cuentan, y, para mi, por eso, en mi opinión, no digo que, se tenga que aceptar como verdad absoluta, pero, para mi, por eso, los Zelda 3D son mejores que los 2D, porque, te dan lo que, te dan los 2D, de forma más inmersiva, a ser un videojuego en tres dimensiones, y encima, te dan, buenas historias, mucho más interesantes, con mucho más desarrollo, y, con más carga narrativa, que los 2D, que se quedan en la superficie, los 2D, pues, te dan una historia, un poco como excusa, para plantearte ese mundo, un poco así, vale, sin embargo, los 3D, van más allá, la historia, no es solamente una excusa, sino que es una parte, importante, de lo que le da gracia, al juego, y de lo que es, interesante, no solamente quieres jugar, a los Zelda 3D, para, eh, pasártelo bien, divertirte, hacer más poderoso, a Link, etcétera, sino también, para, ver esa historia, interesante, que te tienen que contar, y, lo vuelvo a repetir, no quiero decir con esto, que no se puedan hacer, grandes historias, en el juego 2D, o sea, sería de ser gilipollas, decir eso, hay muchos videojuegos 2D, que tienen una historia, tremenda, eh, ya sea, algunos indie, actualmente, o incluso, juegos 2D, del pasado, sobre todo, yo que sé, se nos viene a la cabeza, muchas veces, pues, JRPG, como Chrono Trigger, como Final Fantasy VI, como Tales of Fantasia, vale, eh, no estoy diciendo, que de forma inherente, un Zelda 2D, no pueda tener, una buena historia, para nada, todo lo contrario, el tema es que, desde Nintendo, han enfocado, que los Zelda 2D, no tengan, la historia, no sea un punto, tan importante, y en los Zelda 3D, que la historia, sea un punto, importante, y jugablemente, yo no digo, ni que uno, sea mejor que otro, jugablemente, me parecen empatados, pero prefiero, los 3D, y me parecen mejores, porque los 3D, le dan importancia a la historia, y creo que, la historia, la narrativa, es un factor importante, en los videojuegos, sobre todo, pues, en ciertos tipos de videojuegos, más que en otros, obviamente, en Super Mario Bros, no lo va a ser tanto, pero en un Zelda, un juego de acción-aventura, o un juego de rol, pues, sí que creo que, la historia, deba de tener importancia, las 3D, como tal, son mejores, que las dos dimensiones, como tal, ¿por qué? pues, porque, es la evolución, es el siguiente paso evolutivo, las 3D, existen, porque, se acerca más, a la realidad, y porque, te ofrece más cosas, que lo que te puede ofrecer, las dos dimensiones, de la misma forma, que la realidad virtual, es el siguiente paso evolutivo, después de la 3D, la realidad virtual, te ofrece cosas, experiencias, que las 3D, no pueden ofrecerte, y por lo tanto, la realidad virtual, es a día de hoy, pues, lo mejor, que tenemos, esto se puede extrapolar, por ejemplo, a los medios de transporte, yo que sé, en el pasado, el ser humano, a caballo, después, que si, inventamos, los carros, inventamos, los coches, las motos, los trenes, los aviones, a mi me parece perfecto, que, a ti te pueda gustar más, los caballos, o los carros de caballos, como medio de transporte, pero eso, no significa, que sea mejor, que un avión, como medio de transporte, con un avión, llegas enseguida, a cualquier parte, y de forma, mucho más cómoda, y oye, yo estos últimos años, he jugado, a juegos 2D, que, me han gustado más, que la mayoría, de juegos 3D, que he jugado, una cosa, no he quitado a la otra, pero creo, que si que debemos, aceptar, que pues, las cosas, evolucionan, para ir a mejor, para ofrecernos, cosas, que antes, no se podía, las dos dimensiones, pues no pueden ofrecer, todo lo que pueden ofrecer, las tres dimensiones, y ya ni te digo, la realidad virtual, que es el paso, en el que estamos, actualmente, y, y eso, ofrecen mucha más inversión, es todo mucho, más real, y, y todo eso, entonces, lo que quiero decir, es que, a mi me parece perfecto, que a cualquiera le guste más, los videojuegos 2D, y todo eso, pero, veo mucha infravaloración, a los 3D, y lo veo estúpido, cuando, los 3D, y la realidad virtual, existen, para ofrecer, algo, que anteriormente, no se podía, hemos avanzado, el ser humano, mejora y progresa, con el tiempo, y con esto, no quiero decir, que siempre, lo nuevo, va a ser mejor, que lo antiguo, no, obviamente, eh, pero hay que mirar, caso, por caso, pero, en general, pues, existe, las 3D, y la realidad virtual, porque hemos, progresado, para conseguir, algo, mejor, hemos evolucionado, hemos alcanzado, algo nuevo, de la misma forma, que a día de hoy, vamos en coche, o en moto, y no vamos, a caballo, porque es un mucho mejor, medio de transporte, y esto también, lo podemos aplicar, al cine, a mi me parece, perfecto, que pues a ti, te encanta, el cine clásico, las películas mudas, las películas en blanco y negro, pero, me parece muy estúpido, que alguien afirme, que eso es mejor, que, las películas, a día de hoy, que si en color, que si 3D, que si 4D, existen estas experiencias, a día de hoy, porque es el siguiente paso evolutivo, para hacer la experiencia, más creíble, y que puedas empatizar, más con lo que te están enseñando, y meterte más, dentro de, ese arte, que te están presentando, vale, entonces, esta es mi reflexión, sobre, si los videojuegos 2D, son mejores, que, que los 3D, eso, depende del caso, y luego, si comparamos, como tal, el 2D, y el 3D, pues creo que, el 3D, es mejor, porque es el siguiente paso evolutivo, y porque, te da cosas, que las 2D, no pueden darte, o sea, los 3D, tienen todo, que tiene los 2D, y más cosas, y los 2D, solamente, tienen, lo que tiene los 2D, y le faltan cosas, que tiene los 3D, y ya la realidad virtual, ya, pues obviamente, es lo mismo, que 3D versus 2D, la realidad virtual, es mucho mejor, que las tres dimensiones, es una experiencia, mucho más inmersiva, y que, pues te puede, es mucho más fácil, emocionarte, y sentirte, ahí dentro, de ese mundo, y que sea creíble, y que te llegue más, de esa forma, a ser más creíble, y con esto, no estoy diciendo, que todos los videojuegos, tengan que tener gráficos, hiperrealistas, no, tiene que haber videojuegos, de todo tipo, tiene que haber videojuegos, de estilo realista, videojuegos de dibujo, y todo eso, pero es, el como creas ese mundo, de ese videojuego, como creas los entornos, ese mundo abierto, esos escenarios, etc, pues, obviamente, la vida real, es a lo tres dimensiones, obviamente, bueno, realmente son, cuatro dimensiones, si contamos el tiempo, como tal, como una dimensión, y lo 2D, pues, es, como un plano, como un mapa, vale, el mundo, no es así, o sea, el mundo es como, los videojuegos 3D, y ya ni te digo, la realidad virtual, obviamente, que lo vemos ahí, en primera persona, etc, y los 2D, pues, simplemente, es como se hacía, los videojuegos, en el pasado, y es por eso, que esto ya he comentado, hace tiempo, que, pues, me hace mucha gracia, que digan, no, es que, los indie 2D, los videojuegos 2D, el, el 2D HD, es el futuro, me parece, un argumento ridículo, la verdad, porque, es algo del pasado, que está muy bien, y que estoy a favor, de que exista, que se sigan haciendo, juegos en 2D, pero, los videojuegos 2D, es algo del pasado, y, no creo que, haga nada, para que haga, avanzar la industria, lo que va a hacer, avanzar la industria, actualmente, es la realidad virtual, ni siquiera creo, que a día de hoy, las 3D, puedan hacer, avanzar, la industria, creo que, ya han aportado, todo lo que tenían que aportar, y ahora el siguiente paso, centrarse en la realidad virtual, evolucionar, y mejorar, para crear una, mejor experiencia, por supuesto, pero, el decir que, el paso, para que, los videojuegos, evolucionen, mejor, y todo eso, es el pasado, me parece, que es estar muy anclado, en el pasado, la verdad, me parece, que, uno, debe, dejar, la nostalgia atrás, y vivir un poco, el presente, sinceramente, creo que, mucha gente, con la cabeza, metida, en el culo, o en el, ombligo, y que, debería salir un poco, a, a ver la luz del sol, dejar de estar, tan, tan, anclado en el pasado, y que el pasado, lo mejor, no sé qué, eso es lo que pienso, la verdad, y creo que, ya no tengo nada más, que comentar, esto es lo que opino, del tema, así en resumen, ni un videojuego 3D, tiene por qué ser mejor, que uno 2D, ni uno 2D, tiene por qué ser, mejor que uno 3D, ahora bien, como tal, si hablamos en general, sin hablar de ningún videojuego, como tal, obviamente, las 3D, es mejor que las 2D, de la misma forma, que la realidad virtual, es mejor, que las 3D, es una evolución, progresamos, avanzamos, vale, a día de hoy, los móviles que tenemos, se follan los móviles, de inicios de los 2000, por completo, y creo que eso, pues, difícil es, de debatir, todo lo que nos puede ofrecer, un móvil a día de hoy, con lo que nos ofrecían, los móviles, eh, antaño, pues, lo mismo pasa, con los videojuegos, dos dimensiones, dos dimensiones, dos dimensiones,